Hoy te voy a enseñar una rutina de pierna para cuando solo tienes esto, que solo te han dejado estar en el gimnasio o no tienes más en casa. Empezamos. Empezaremos con una sentadilla normal, ¿vale? Lo que harás es 15 repeticiones, no tenemos peso, dale. Y cuando tengas esas 15, 15 rebotes, terminando, 4 series. Empezamos. Continuaremos con una sentadilla sumo, abriremos más la cadera y hasta el fondo. Ahí, lo mismo, agregaremos rebotes al final. Siguiente. Un peso muerto unilateral, como tenemos poquito peso, enfocamos una pierna y luego la otra. Zancadas, no pueden faltar. Nos estabilizamos y enfocamos. Echamos el tronco hacia adelante para enfocar bien en el glúteo. Venga, 15 por cada lado. Y terminaremos con un puente de glúteos. Ahí, aguantamos 10 segundos y 15. Aguantaremos 10 segundos y otras 15. Y eso, tienes una rutina completa con una mancuerna. ¿Me cuentas? ¡Señorando! 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 ¡Señorando!